O sea que el América, el América tomó confianza contra uno de los equipos grandes de Colombia, mientras que las Chivas tomaron confianza contra los Caimanes de Colima. En la segunda división, debe ser. Después de ver las imágenes del partido, así es, así es, sientes que Yardín va a llegar, bueno, tú ya pronosticaste que América va a ganar este partido, ¿sientes que este partido le va a dar confianza a América para destrozar, golear a la Chivas Rayaz del Guadalajara? Pues debe de tomar, porque si pierde, pues ya no sé cómo los vas a soportar, ¿verdad? No, no, claro, por supuesto. No, si pierden contra Chivas Rayaz del Guadalajara y el sagrado americanismo exige la cabeza de todos, pues tienen que ir todos así de fácil, así de sencillo. ¿Yardín, Andrés? Sí, el sagrado americanismo, el único ente exigente de nuestro balompié mexicano. No los chillermanos o los cachoncitos. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que correr, Andrés. ¿Cómo vas a perder contra Chivas? Por esto, si pierde, córrenlo. ¿Tuviste 15 días para preparar? Que se vuelva mediocre como antes. ¿Cómo iba a ser mediocre como antes? O sea, ¿cómo no pueden reconocer el trabajo de Andrés? O sea, en un año les ha dado dos títulos. ¿Y qué pasó después del bicamble? ¿Y después de esos dos títulos está sumido esto en la miseria? A ver, espérame, o sea, tú no te puedes mantener tantos años, tanto tiempo, pues solo ahí, 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 ahí. También tienes que aceptar que puede haber un retroceso, una baja. Y aparte, la baja de la América viene mucho por las lesiones que ha tenido. Si tú ves, Valdés no anda al 100. Así es. No está Sendejas, que para mí es el jugador que está haciendo falta en este momento a la América. No le puedes regalar a Yardini de cumpleaños que lo corran. ¿A quién? A Yardini de cumpleaños que lo corran. No, hombre. Ayer fue su cumpleaños, ayer fue su cumpleaños. No sé si Alvarito lo felicitaste. Tú que te lo encuentras en todos lados. Pero si gana. Tienes 400 mensajes o 500 llamadas del medio del fútbol, ¿eh? ¿Tuviste la capacidad, la atención, la humildad, la dignidad de felicitar a Yardini, tu amigo? Ese que te pide confianza como si tú fueras el directivo de la América. No, porque perdí mi línea de teléfono y que tuve que cambiar de ella. Por eso no he recibido, aunque ya se las han ingeniado para conseguir mi teléfono. Entonces, ¿cómo te marca él? Y ya los representantes luego, luego me hablan desmolestos de que no los, este... Oye, consiguieron algunos mi teléfono. Luego, luego, los representantes luego, luego me marcan para decir, mi jugador no va a jugar en tal equipo en selección, no va a ir en el once. Ya sabes cómo son, se las dan de eso. Pero bueno, son excelente fuente de información. ¡Hombres, hombres! Eso, que ni qué. Off the record, ¿no? Off the record, siempre esas cosas no se dicen. Off the record. Es que es distinto como cuando ustedes dicen, en esta mesa han dicho. ¿Quiénes han dicho? Eh, han dicho en los medios. ¿Quiénes han dicho? Eso lo han dicho de manera pública. ¿Quiénes te hablan? ¿Quiénes te hablan? A ver. Yo sí veo, yo sí veo como favorito. No, eso es off the record. Yo sí tengo fuentes, Pietra, ¿no? Como tú que inventas en contra de Malagón. Yo sí veo favorito a Guadalajara, ¿eh? ¿Verdad? Las inercias son muy distintas. América tiene muchos lesionados. Este, no está, ha sido un equipo ya predecible. Me parece que al no tener los extremos que tenían. ¿Quién tiene mejor planteo, Richard? No, 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 no es eso. Creo que el Guadalajara viene con una inercia. Y hay un tema más. Me parece que la América no se ha podido adaptar a este nuevo estadio, al estadio, ¿cómo se llama? ¿El Pico? El estadio Azul, yo le digo. Azul Crema. El azul. El estadio Azul Crema. No se ha podido adaptar. Yo creo que hay algo entre las lesiones, entre la baja de juego, entre que ya se vuelve un equipo más repetitivo, más predecible y ya muy estudiado por los rivales. Y el estadio, y no gana desde julio. Entonces, ya son muchas cosas que traen. Me parece, en el tema psicológico, el Guadalajara viene con muy buena inercia. ¿Cuál sería tu pronóstico? Que gana Chivas. Que gana Chivas. Lo que hace una victoria contra Caimanes de Colima. Pero Kenzo, no es la victoria contra Caimanes. No le pudieron ganar a Tigres. Ahí estaban apareciendo los números de la América. En este bloque. Un pobre arranque de la América en este torneo. Yo sé que a Ricardo no le gusta apostar. Malísimo, malísimo. ¿Le vas a apostar al aire? No, pero en este partido, en las casas de apuestas, América es el favorito, menos 114, y Pumas, diga, y Chivas, más 310. Yo no estoy diciendo que si por 10 dólares te ganas 31 dólares. A mí no me gusta apostar, pero lo que sí te digo no va a ser una goliza, ni mucho menos un partido muy parejo, muy disputado, porque América necesita ganar, porque viene de malos resultados, porque es un clásico, pero creo que el Guadalajara por la mínima, 1-0, 2-1, 3-2, va a ganar el partido, porque anda mejor, trae mejor inercia, y llega con más confianza este partido. ¿Con qué clase de rivales se han enfrentado las Chivas? ¿Con qué clase de rivales se han enfrentado? No, y el Pueblo es un trabuco, ¿no? No le pudo ganar, la tuvieron ahí. Y el Pueblo es un trabuco, ¿no? No, 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 muy mal, muy mal por parte de América. Por eso América está en crisis. Guadalajara llega en los últimos jugos. Por eso América está en crisis. Con dos victorias y un empate, que es contra Tigres. Y el América en tres partidos, dos derrotas y una victoria. O sea, Chivas no le pudo ganar a Toluca ni a Tigres, que son de los que están peleando en la liguilla. Esa necesidad que tiene América de sacar un resultado, al revés, lo hace más peligroso todavía, porque entonces sí se mete, yo comparto eso que está en crisis y demás, puede ser un bache. Yo sí. Tú tienes miedo. Cuatro derrotas en el torneo en seis jornadas. Está bien, Pietra. Bueno, cuatro derrotas, porque han enfrentado al poderoso Puebla, que les ganó el poderosísimo San Luis, que les ganó, caramba. Yo lo catalogaría como el peor momento. El peor momento de Yardine en la dirección técnica. No diría que es crisis. Es el peor momento de la época de Yardine, que como bien decía Tuca, oye, dos títulos en un año. Si tú estuvieras viviendo esto, tú me dijiste que hubiera sido crisis, que contigo sí hubiera sido crisis también. Oye, dos títulos en un año que lleva un año pasadito, tener un mal momento lo veo hasta normal. Ricardo, tú conoces la grandeza de la América. Para la grandeza que se maneja siempre en el América y el odiame más, cuatro derrotas en un torneo. Si le gana a Chivas, no llevamos ni la mitad. Si gana Chivas, cambia todo. Ahí sí ya lo paso del peor momento de Yardine a crisis, me parece. Entonces está en camino de... ¡Ah, por Dios! A ver... ¿Qué, Pietra? Le hiciste caso. En camino de crisis. De crisis, sí. O sea, ¿para ti esto es una crisis o no es una crisis, Tuca? Pues lo que representa la institución. Así es. Lo exigente que es su presidente. Ajá. O sea, está pre-crisis. En pre-crisis. Exacto. Yo estoy de acuerdo con el compañero de... A ver. Y sí. Ándale. Si pierde contra Chivas... Ahora, dice... Híjole, ahí sí. Los que... Ya, tenemos que acechar que es crisis. Los que analizan que Chivas va a ganar, por la inercia que trae, en este caso Ricardo y quizá Jorge Pietrasanta, ¿eso es suficiente para un equipo contrario como el América? ¿Tú por qué analizas y pronosticas que América va a ganar? Porque ya es hora. Un equipo grande no puede estar perdiendo tantos partidos como ha perdido el América en este inicio. Siempre decimos, un equipo grande no puede perder tres partidos consecutivos. Y sí, sí. Siempre se ha dicho. Ha sucedido. ¿No le ha pasado eso a Chivas? ¿No le ha pasado eso a Chivas? ¿Que dice que es grande? ¿Ha sucedido? ¿Y mira cómo está? Bueno, No gana nada desde el 2017. Pero ahorita Chivas está en otro plan. El título es purio. Exacto. Y América. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Si pierde contra Chivas, es una gran crisis. Ya deja de ser peor momento y esto no. Sí se hunde en una crisis. Pero de eso. A ver, ¿qué tan catastrófico sería? Ajá. Muy catastrófico. Porque de eso. Pero sí, de eso a que quieras que Jardinés se vaya si pierde en el partido, qué falta de respeto para un técnico que les ha dado un bicampeonato. Y el sagrado americanismo, el único interexigente. Eso es lo que eres, Álvaro Morales. Con un técnico que les dio bicampeonato. Es que esto no es Chivas. Esto no es Chivas. Es que no es americanista. No habían ganado nada. Esto no es Chivas. Que se vaya a Jardinés. Fíjate nada más. Me dieron el título del 2018. Campeón de campeones. Copa. Me dieron bicampeonato. Super Copa. Otro campeón. Ya llevo siete, ocho títulos con el América. Yo llevo ocho. El señor Álvaro Morales se hizo americanista. Bueno, pelá eso yo. Gracias a ti, hermano. El señor Álvaro Morales se hizo americanista el 26 de mayo del 2013. Exactamente. No, no, no. ¿Y qué hacemos ese día? De clóset ahí. Ahí de clóset. Ahí de clóset, sí. No haya clases ese día. ¿O qué hacemos? Fue diciembre del 2018. Se hizo americanista. Gracias a ti. Fíjate. 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 A ver, Richard, que nos cuente la experiencia de cómo se vive en América. Porque yo recuerdo que lo que nos puedas compartir, Ricardo, cuando tuviste que darle las gracias fue a Nacho Ambriz. Y Nacho Ambriz estaba en zona de liguilla y era un punto de diferencia con respecto a Chivas. Y bueno, y Mohamed se fue campeón. Sí es mucha la exigencia. La verdad es que así es. Hay que vivir el día a día. Y como directivo tienes que ver el árbol y el bosque. Tienes que ver el hoy y lo que puede ser mañana y renovando aquí jugadores. Tuca lo sabe. Tuca ha trabajado en equipos muy grandes como Chivas también, como Tigres. Entonces, es la actualidad. Sí creo que por el crédito que trae Jardine de un año, dos títulos, hoy pasaría de un mal momento a una crisis en caso de perder contra Chivas. Pero no le dabas las gracias. No, no le dabas las gracias. No, para nada. A ver, Richard, refrescame la memoria. Nacho dio la CONCACAF. Yo te la refresco. Sí, sí, sí. Nacho, ¿qué? ¿Perdón? Nacho, ¿qué? Nacho conquistó la CONCACAF. Nacho ganó la CONCACAF. O sea, con todos se ganó algo. Con el Piojo, la liga. Con Mohamed, la liga. Con Matosas, con CONCACAF. Con Nacho, Ambrisla, CONCACAF. Y con la Volpe, se perdió por culpa del Tuca Ferretti. ¿Quieres que yo te la refresque? Entonces, Andrés sí está en peligro. No, no podrías, Pietra. Estás muy lejos, hombre. Pero ahí están los otros compañeros, si quieres a ellos. No, no, no. Los quiero, los quiero. Pausa. Y venimos con más. Pausa. Al volver, dame tu palabra. Ven, ahí está. Pausa.